hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrará reseñas de fragancias unboxing y más bueno mis chicas ahorita macy's quiero contarles que ahorita macy's tiene un 15 por ciento de descuento en belleza y perfumería así que si tienen algo por comprar o algo pendiente aprovechen porque es algo que se ahorren un 15 por ciento de descuento y quiero compartirles que estuve comprando yo hice un pequeño pedido y quiero contarles que hice un pedido de un perfume y mi crema hidratante que me encanta adoro y no puede faltar en mis hidratantes del cuidado de la piel mis chicas me estuvieron mandando también varios regalitos así que quiero compartirles qué regalitos me estuvieron mandando estuve comprando esta revitalizante crema supreme para darte brillo firmeza es una crema que me encanta es de la casa este lauder mis chicas esta es una belleza de crema ya que te ayuda a minimizar las arrugas no muy pronunciadas y te ayuda a darte firmeza a tu piel chicas yo que tengo papada me ayuda bastante la verdad que si esta vendría siendo la crema la verdad que me encanta bastante yo uso la power soft cream esta crema me ayuda porque no es una crema que me haga sentirme la piel más grasosa no mis chicas esta crema es perfecta para mi piel porque es mixta y me ayuda bastante a controlar y los lugares que tengo más grasosos pero también me ayuda a hidratar esas zonas de mi piel más resecas así que esta crema es bellísima y por la compra de 85 dólares te dan una crema de 30 onzas el de 30 onzas este es el revitalizante supreme pero esta es la crema para para la noche es un buen tamaño la verdad es un muy buen tamaño y me estuvieron regalando esta crema por la compra de esta y también me estuvieron dando otras cositas pero mis chicas ya no recuerdo que lo hice porque ya hace varios días abrí mi cajita pero no quería dejarles de compartir así que esta sería una de las primeras cositas que estuve comprando el día de hoy les traigo un perfume que me ha impresionado porque este es el nuevo relanzamiento ya que yo tuve anteriormente la versión del 2017 si no estoy mal lo estuve regalando porque mí no duraba nada mis chicas y como ustedes saben que dior siempre nos vienen a cambiar todas las fórmulas de sus perfumes pues esta no ha sido la excepción y este mis dior también lo cambiaron y pues para mí ha sido mejor porque no es igual que el perfume del 2017 o años anteriores les estoy hablando de mis dior blooming bouquet vean esta belleza de fragancia esta es la de 50 mililitros estoy encantadísima con este aroma la verdad que ya la estuve probando no les voy a mentir mis chicas ya estuve probando este perfume y me tiene enamorada esta sería su cajita creo que esta viene como un poquito más larguita yo creo que la otra era como más cuadrada si no estoy mal mis chicas y esta versión la han hecho totalmente diferente vean cómo es esta botella tan bella mis chicas saben que veo este perfume tan pero tan para una chica de 16 años para una chica de 16 en adelante un adolescente una chica que está por comprar ese primer perfume o que si tú eres su mami y quieres regalarle un perfume a tu hija adolescente yo creo que este es uno de esas opciones maravillosas ya que vean qué hermoso este empaque el moño es totalmente diferente mis chicas el moño lo han cambiado porque anteriormente permítanme les voy a traer uno de mis perfumes anteriores para que ustedes vean la diferencia estoy regresando mis chicas y quise agarrar el perfume y les traje el mis dior eau de parfum este es el de 100 mililitros gracias a mi amiga minerva que su niña estuvo sacando a la venta perfumes en el grupo de perfumes y letras me pude hacer de este repuesto ya que yo tenía el de 30 mililitros y saben que este perfume ha cambiado totalmente pues no ha sido la excepción con blooming bouquet ya que también este lo han cambiado han cambiado toda su formulación y para serles sinceras no es nada 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 parecido al anterior mis chicas por ejemplo en la botella vemos que este es un moño de plástico la botella viene siendo un poco más cuadradita como más pequeña mientras que estas botellas el moño viene siendo de tela es un moño precioso mis chicas la verdad que me ha encantado bastante y la botella viene siendo como un poco más grandecita la verdad que no me no me se no se me hace mal la verdad que me ha encantado bastante este nuevo empaque las cajas vienen siendo las mismas son igualitas mis chicas así que lo único que han cambiado es el empaque y la verdad es de que este perfume me ha sorprendido me ha encantado y como les digo que es una maravillosa fragancia la verdad que si mis chicas déjenme voy a estar se las mostrando para ver para hablarles un poco de lo que aquí no tiene vamos a estar acá atomizando hay chicas esta es una belleza de fragancia bueno vamos a estar leyendo sus notas como notas tiene guisante de olor bergamota peonía rosa de damasco almizcle blanco y esas son las notas que nos declara mis dior pero saben que en su salida este perfume es tan chispeante tan alegre tan juguetón es un buquete de flores pero son flores juveniles flores deliciosas de esas flores como jugositas la verdad que es una fragancia que me ha venido a fascinar mis chicas me ha encantado como no tienen ustedes idea es una belleza mis chicas la verdad que es una belleza de fragancia estoy enamorada de su aroma yo veo que este es un como un buquete de peonía con rosa no resalta una más que la otra no mis chicas sino que es un conjunto de flores hermosos maravillosos que le dan ese toque dulcecito a la fragancia pero no un dulce que llegue a ser un perfume dulce frutal no mis chicas este viene siendo como el dulzor de las flores ya que te hace sentir bien refrescante es una fragancia perfecta para la primavera y el verano la verdad que yo estoy enamorada de esta belleza mis chicas ya la estuve usando en mi piel tiene como alrededor de una duración de unas 7 a 8 horas en ropa un poquito más para mí esta opción la han mejorado aún más porque el otro perfume anterior la versión del blooming bouquet 2017 o del 2020 para abajo mis chicas esos perfumes este no tenían por ejemplo en mi piel no me duraban absolutamente nada nada si mucho me duraba por ahí cuatro horas mientras que este perfume me ha llegado a durar hasta siete horas en piel y es de esos perfumes tan agradables femeninos juveniles claro es para toda edad no hay edad para los perfumes pero esto lo puede empezar a usar una niña de 13 años que le quedaría perfectamente y pues si es una fragancia que me ha venido a encantar a yo creo que si la han mejorado en duración y ese aroma tan divertido tan alegre es de esos perfumes que cuando tú lo usas te da como esa alegría como para iniciar tu día como que dices te lo pones y dices ay qué rico qué delicioso hoy será un grandioso día así te suben los ánimos es de esos perfumes que te suben los ánimos y la verdad que me encanta porque no pierde ese toque femenino no pierde esa pureza del perfume no mis chicas este perfume es tan maravilloso bello la verdad que si tú eres amante de los mis dior y si el blooming bouquet aquí no te duraba prueba con esta belleza porque yo sé que si te va a durar yo sé que si esta fórmula ha venido a mejorarse la verdad que me ha impresionado bastante ya que yo regalé mi blooming bouquet el anterior porque no me duraba en mi nada pero esta belleza guau y a pesar que el otro era más cítrico era como un poquito más este un poquito más elegante lo puedo ver pero este no mis chicas este perfume lo veo como si llega a tener ese toque elegante pero no tienes que estar como formal no este perfume lo veo más como para como para todos los días o por ejemplo si tú quieres ir al parque y vas con un vestidito blanco o si vas este ahorita para el día de de pascuas que van con los niños a buscar huevitos pues este sería una de esas opciones maravillosas para usar porque es de esos perfumes tan refrescantes tan deliciosos tan atrayentes adictivos guau la verdad que mis dior me ha dejado enamorada con este nueva reformulación me ha enamorado sinceramente me ha enamorado tanto mis chicas que qué más les puedo decir excelente duración estela de media a no de alta a media y pues queda muy bien en ropa te queda más horas y la verdad que sí me encanta porque me proyecta muy bien mis chicas así que esta sería mi pequeña reseña del nuevo mis dior blooming bouquet aquí les voy a estar dejando una comparación este es el mis dior del 2017 diferente moñito vean el líquido de este perfume este perfume si lo veo más elegante mientras que este es más juvenil más divertido más alegre más casual la verdad es más casual así que esta sería mi reseñita si tienen alguna duda de este perfume pregúntenme que yo estoy con gusto para contestarles pero la verdad que este yo creo que debe ser una excelente compra para esta primavera mis chicas y quiero también contarles que me mandaron esta cajita con muestras de perfumes mis chicas así que quiero mostrarles que perfumes traían que traían aquí para poderlos conocer y verdad seguir comprando para envolvernos y seguir comprando más y más perfumes bueno me trae esta de cristian siriano se llama pues no lo conocía la verdad para qué les voy a mentir es este perfume vean vean cómo es la botellita viene siendo así no lo he olido voy a estar probando lo ahí se salió voy a estar probando los y pues saber qué tal si me gusta pues se une a la colección con el tiempo y así no pues gracias por la muestra también viene este otro perfume mis chicas que tampoco lo conocía yo creo que es nuevo y lo veo se llama rain day oh wow qué bonito necesito probarlo porque imagínense si da esa sensación de un día lluvioso no sé qué olería un día a un día lluvioso no sé la verdad pero vean que necesito probar esto porque si me intriga trae este love me de toast este también es otra pequeña muestra y también trae esta de furla no la conozco bueno yo creo que son nuevas marcas que están introduciéndose a macy's no trae cómo es la botella pero también tengo que probarla para ver vean el nombre vean para que ustedes también puedan por si más de alguna ya conoce uno de estos perfumes o esta de donna carán esta belleza de perfume pueden creer la que no la conozco voy a estar probándola también yo creo que debe ser un fresquecito también como para esta temporada de verano ya que ahorita están saliendo todos los perfumes florales y bueno mis chicas esto sería todo por el vídeo del día de hoy les quiero agradecer por estar nuevamente aquí conmigo y quiero contarles que tengo un nuevo proyecto mis chicas si están interesadas en conocer alguno de mis perfumes a que tengo en mi colección escríbanme por instagram a mi instagram de fragancias para vivir estaré dejando aquí y en la cajita de descripción el link porque yo les puedo dar a conocer cualquier perfume que no tengan y que quieran conocer bueno mis chicas esto sería todo por el día de hoy no olviden que dejo mis redes sociales en la cajita de descripción como instagram facebook tiktok y a los dos grupos a los que participo más estoy en perfumes y letras pero siempre me gusta compartirles perfumes y destinos así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de este nuevo relanzamiento de esta nueva belleza de fragancia yo estoy enamorada qué más les puedo decir estoy enamorada feliz así que esto sería todo por el día de hoy los quiero mucho que dios me los bendiga nos vemos hasta la próxima bye